hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of course déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo bueno pues fue más corto de lo habitual porque por las prisas porque tenía mucha prisa porque el móvil no se me estaba descargando pero ahora voy a ver si no pasa lo mismo vamos a continuar con la siguiente aventura a la siguiente misión a japón en un vertedero una batalla chado bro me imagino vaya es que no os rende nos rendís nunca suelta a mira y wilda chado pelearé contigo por ellos me estáis me estás desafiando saborearé la venganza vamos a ver contra quienes nos enfrentamos un subterra pero dragón vamos a mejorarle nada no hay nada que mejorar cartas no hay nada ahora de hologramas y colgamos tanto tanto ellos como virus así de una bueno no me vamos a continuar vamos a botón saltar ahora vámonos wilda subterra pero con el cristal darcus bueno no dudo que wilda se pueda reproducir sacamos a drago un clásico empezamos atacar tenemos que proteger la grúa no me pude defender corretamente no me voy a defender correctamente no me voy a defender me ha contraatacado pero no voy a eso no significa que no pueda darme por vencido vamos a usar poder claro si le hago recupera justo a tiempo listo ya destruimos un cristal vexos hay otro bueno esa es la prioridad será los cristales perdón por la tananza fue muy descortes de mi parte listo vamos a ver que tiene ahora la batalla final listo ahora estamos enfrentándonos a Hades toma 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 combo del dragón y ahora es con un hydranoid artificial no toques los monumentos esto va a ser serio esto va a ser serio Hades Darkus ahora vamos a usar el poder el poder dragón fortaleza Darkus si derrotamos a los vexos y ganamos aceptar y listo y listo ¿por qué? ¿por qué gana siempre? y al fin ya rescatamos a Mirra y a Wilda chicos no lo leí rápido ¿estáis bien? ¿estás bien? sí qué alivio estábamos muy preocupados sí controlate un poquito Baron me alegra que esté bien bueno ya hemos completado la parte de rescate de Mirra y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarle saludos a Garby7na historias de terror con un co-willy y Prototype Machine muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego